¿Sabes algo? ¿Sabes dónde está la puerta, ¿verdad? Perdón, no sé tu compañero. Me dijeron que tengo silla. Solamente quería despedir y regalarte algo. Solamente quería despedir y regalarte algo. ¡Gracias! Solamente quería despedir y regalarte algo. ¡Gracias! Solamente quería despedir y regalarte algo. ¿Por qué sabías que yo no haría caso alguno de la precaución? ¡Gracias! ¡Gracias! Solamente quería despedir y regalarte algo. ¡Gracias! Solamente quería despedir y regalarte algo. Polozía. Colorado. Solamente quería despedir y el hijo de las negras. Los tomó lansito finales. Señoras y�. Los tomoCHO. Los tomó. Y los tomó. Los tomó. El amabal. Los tomó. Esky. No, 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 no. No, 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 no.